Vamos a cerrar el día político porque hablamos mucho, ya tuvimos notas. ¿Qué les parece si vamos a algo que realmente fue muy importante, que es un logro en la historia del deporte argentino? Supongo que todos ustedes lo habrán visto. Las Murciélagas, la selección femenina de fútbol para ciegas, se quedó con el título en el primer mundial de la especialidad. Y nosotros queríamos estar ahí y saber qué pasó. Vamos a charlar un poquito con Ernesto Cirillo, que es periodista y es dirigente nacional de deportes para ciegos. Hola Ernesto, buen día. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Muchas gracias por la comunicación. Y sí, estamos muy contentos, no solamente por las Murciélagas, sino ayer los Murciélagos también salieron campeones del mundo a ganarle a China. Me encanta porque está tan orgulloso que no me dejó terminar o daba noticias. Pero bueno, contanos un poquito de ambas elecciones. Bueno, vamos a arrancar primero con las Murciélagas, porque bueno, es histórico, es la primera selección femenina del continente que se presentó en este mundial. Nosotros veníamos trabajando ya desde el año 2012 en Córdoba con las guerreras, ahí estaba Gonzalo Abbas, que es nuestro técnico nacional. Bueno, y a poquito se fue juntando chicas diciendo, bueno, vamos a jugar un poco al fútbol, porque hay otros deportes que las chicas se animan, como el torbol y el golbol, o el atletismo, o la natación, o el judo, pero no el fútbol. Entonces de a poquito se fueron encontrando, buscando esos carriles de amistad y de trabajo a través de una pelota sonora, y de a poquito fueron creciendo. En el año 2017, ya más conformado y más buscando una formación un poco más presencial, aparecieron a trabajar dentro del SENAR, dentro del Deportivo, y hace dos años atrás, Gonzalo Abbas, junto con Santi Hugo y Sofía, que son el cuerpo técnico junto a Nancy Cruz, empezaron a trabajar ya dándole más forma, porque bueno, venía el mundial en Nigeria, que se tenía que jugar, pero justo nos agarró la pandemia, y se fue postergando, y se dejó detrás la posibilidad de Nigeria. Hola. Sí, te escuchamos. Sí, sí, te escuchamos. Y bueno, apareció Birmingham, esta posibilidad, tanto desde la Comisión Directiva con nuestro presidente Facundo Mota, se presentó la posibilidad del proyecto de viajar a Birmingham con las elecciones murciélagas, nos han probado de secretaría, de través de Inés Arrondo, y de Laura, la subsecretaria, bueno, y hemos tenido la posibilidad de viajar con este cuerpo técnico, con estas chicas que son maravillosas, desde la arquera hasta la capitana y nuestra goleadora, así que bueno, hemos conseguido este triunfo histórico, como digo, ¿no? ¿Cuánto sirve este triunfo de las murciélagas y de los murciélagos? Murciélagos ya tenía, uno ya conocía otros triunfos años anteriores, las murciélagas es la primera vez, tengo entendido, pero ¿cuánto sirve para que muchos chicos y chicas adolescentes no evidentes se acerquen a formar parte del fútbol para ciegos y que termine incluyéndolos en tener una llegada al deporte en general, a tener una vida más social, más asidua, más común, como el resto de los chicos de su edad? Digo, más que nada para los adolescentes, porque me imagino, para un chico debe ser medio difícil poder desarrollarse siendo no evidente, poder tener una vida social como el resto de los chicos. Sí, obvio, obvio. El deporte, el trabajo, la recreación, todo vale. Y en el caso de cualquier deportista o de cualquier chica con inquietud de hacer deporte, que se acerque a alguna institución o a la federación o donde pueda, bueno, recabar alguna información, hoy en las redes estamos, bueno, muy empapados en esto y sobre todo en la página de nuestra FADEC, de nuestra federación, de acercarse, ¿no? De animarse. Nosotros cuando arrancó todo esto, no había liga de fútbol para ciegas. Y ahora, en este año, por ejemplo, tenemos una liga ya compitiendo, tenemos las chicas de YPF Mendoza, tenemos las chicas de Román Rosel, tenemos chicas de las Piranhas de Vallanera, de las Guerreras de Córdoba, es decir, tenemos de todo el país compitiendo y eso, bueno, realmente hace que aparezcan un montón de promesas, ¿no? En el caso de las actuales murciélagas, por ejemplo, está Joana Aguilar, que es cordobesa y que, muy chiquita, jugaba a la peleta con los hermanitos. Y después hizo otras actividades deportivas. En el caso de nuestra capitana, Gracia Sosa, que ya era deportista de élite, ella compitió en atletismo en el torneo de Beijing en el 2008, en las Paralimpiadas de Beijing 2008, y logró un diploma olímpico saliendo cuarta en 200 metros, 200 metros. Así que todas las chicas que quieran hacer una actividad deportiva están invitadas. Bueno, el fútbol, el golbol, el atletismo, el judo, lo que quieran elegir, pero el fútbol es muy apasionante, ¿no? Todos lo hemos jugado en algún momento y las chicas, sobre todo, también, ¿no? Te quería preguntar, hola Alejandro Prada, te saluda, buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Justo mencionaste a Joana Aguilar y estoy leyendo declaraciones de ella, diciendo como que es la tercera vez que juega contra Japón, siempre Japón nos venció por amplio margen y esta vez le ganamos. O sea, más allá de la inclusión, más allá de la práctica del deporte, o sea, acá hubo otro tipo de trabajo también de calidad en cuanto a estrategia. ¿Cómo es que, digamos, siempre venimos, según ella, ¿no? Venimos perdiendo y de repente ganamos. ¿Acá hubo otra orientación, otra forma de encarar el deporte? Porque lo que marca Joana es que cuando... El fútbol femenino está en desarrollo. Entonces hicieron dos campus en Japón y viajaron algunas chicas de diferentes lugares de América. Entre ellos, Joana Aguilar también. Entonces, bueno, nosotros hemos mamado de buscar la mejor calidad de las mejores del mundo. Y Japón es una de las mejores del mundo. Pero bueno, a nivel competitivo y a nivel mundial, es la primera vez. Nosotros, cuando las chicas se entraron a la cancha en Inglaterra en 2020, empezaron ganando por goleada. Se le ganó a India 4-0, se le ganó a Alemania, se le empatamos con Suecia, después llegamos a las semifinales, y llegamos a una final. Y de otra vez estaba Japón, que realmente, bueno, es un cuco. Y arrancamos perdiendo 1-0. Y bueno, era todo un tema. Y bueno, de ahí Joana Aguilar y Gracia Sosa y Gisertina y las chicas que entraron, Agustina también, todas las chicas que han entrado han puesto los mejores para llegar a ganar y ganar 2 a 1 Ernesto ya para cerrar porque ya se nos termina el programa, estamos viendo lo lindo, lo que nos pone orgullosos el esfuerzo de las chicas de los muchachos también, el esfuerzo de los entrenadores de la federación, que es lo que más cuesta a la hora de tener que ir a competir afuera que es lo que les está costando todavía lograr, conseguir contame un poquito de eso también, porque es la otra parte no, a ver, en materia de los muchachos somos número uno en el mundo, en el ranking mundial somos número uno, después viene Brasil y los demás, ya venimos con la historia del año 98 para acá, hemos ganado el mundial 2002, 2006 y ahora el 2023 claro, pero digo lo mejor en conseguir los pasajes, en conseguir los sponsors no, no, eso lo que sí es importante es que las empresas apuesten a las personas a las federaciones en el área de la discapacidad Secretaría de Deportes y el ENAR el Ente Nacional de Deportes de Alto Rendimiento nos da una mano muy grande tiene que ver con pasajes con estadías eso sí, eso está cubierto pero en las federaciones a veces hay chicos que no tienen becas porque para conseguir una beca tenés que tener un podio tenés que tener una competencia internacional y hay un montón de chicos un semillero enorme de chicos y chicas que no tienen becas y eso dependemos de alguna empresa que se acerque a la federación y digan bueno tenemos este auspicio para ustedes y bueno eso nos sirve a nosotros para darle becas comprar elementos deportivos zapatillas a un montón de chicos y chicas del país porque estamos en todo el país que necesitan un elemento de estos eso quería saber como para convocarlos y para bueno poner un granito de arena dándoles una mano con algún pedido te agradecemos mucho estamos muy orgullosos de todos ustedes y la verdad que bueno a seguir así gracias por las salidas que nos dan gracias y lo último bueno esta noche 21 y 30 sigan los murciélagos a 6 a 6 a 6 a 6 a 6 a 6 a 6 a 6 a 6 a 6 a 6 a 6 a 6 a 6 a 6 bueno a qué hora 21 y 30 provienen de París con la copa allá y el tricampeonato del mundo muchísimas gracias te mandamos un abrazo entonces igualmente un abrazo para todos ustedes abrazo hablábamos con Ernesto Cirilo que es periodista y es dirigente nacional de deportes para ciegos